Hola, qué bueno tenerte aquí. Es impresionante cómo hay personas que viven situaciones poco agradables, sobre todo si hay niños involucrados, como este pequeño que fue olvidado en la escuela tras salir de clases. Pero, también hay que recordar que aún podemos encontrar personas que son capaces de hacer una buena acción por otro. Así empieza la historia que hoy te traemos, cuando este pequeño después que nadie fue por él a su escuela, jamás imaginó que su día terminará lleno de sorpresas. Resulta que el niño estaba cumpliendo ocho años ese día y tras pasar algunas horas de espera en la oficina de la escuela, decidieron llamar al departamento de policía en Green Bay, en Wisconsin, luego de varios intentos fallidos para localizar algún familiar del niño. Al llamado asistió el oficial Darryl Robinson, quien al ver al pequeño de inmediato lo reconoció, ya que su familia contaba con un historial policíaco. El niño parecía tener buen espíritu ese día. Estaba jugando, dijo el oficial Robinson en una conferencia de prensa. Era su cumpleaños después de todo. Sin embargo, Robinson decidió hacer algo por el pequeño ese día para celebrar su cumpleaños. Le dio un paseo en su patrulla. Él estaba muy emocionado por montarse, dijo Robinson. Lo llevé a McDonald's, le compré un sándwich. Y le encantó el juguete que obtuvo con su cajita feliz. Durante 45 minutos, Robinson pasó tiempo con el niño, hablando, jugando y mostrándole la ciudad. Finalmente lograron contactar al abuelo del pequeño. Al llevarlo a casa estuvo acompañado por sus hermanos. Pero, lo que no se esperaba Robinson era que el departamento de policía publicara su bondadoso gesto en las redes sociales. La cual fue muy viral, en la que muchos elogiaron su hermosa labor. Creo que es genial para la comunidad y para el departamento de policía. Tener una buena relación con las personas de la ciudad, declaró Noble. Es algo increíble. De igual forma, Robinson dijo que él hubiera actuado de la misma manera fuera su cumpleaños o no. Era algo que había hecho antes y que seguirá haciendo con cualquier otra persona que así lo necesite. Los oficiales hacemos esto todos los días. No solo la policía, pero esto también sucede en otros cargos públicos. Todos nosotros hacemos esto. No es algo raro o un caso aislado. Dijo Robinson. Siento que no es algo tan reconocido como debería. Esta no es la última vez que Robinson espera ver al niño, pero desea que sea en mejores circunstancias. Planeo seguir en contacto con él en el futuro y visitarlo de vez en cuando, para ver cómo está y cómo le está yendo, dijo Robinson. Si él quiere venir y dar un tour en la estación de policía o qué otras cosas tenemos para ofrecer aquí, jugar con las luces o algo así, aquí estaré esperándolo feliz. En definitiva, qué gran gesto bondadoso tuvo este oficial con el pequeño y ojalá que se siga sumando más buenas acciones como esta. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Muchas gracias.